5292, preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa. Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica, de producción local a barrotes en general, lácteos, pan, frutas y verdura, esto y mucho más. Quédate en casa, juntos saldremos de esta. En Carnes Natales queremos que te cuides y no salgas de casa. Carnes Natales, Mercado Patagónico. ¿Qué hora es, pingüino? Es la hora 13 en punto. ¿Y la temperatura? La temperatura, 6 grados. Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes, y en sus señales, canal 4, señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM, y triple W punto el pingüino punto com presenta noticias 13 horas en pingüino multimedia. Música Ya, pues los saludamos desde Noticias a esta hora. Volvemos con esta segunda edición ahora ya de este día 18 de mayo. Hoy día saludando a Eric, Erika y Corina. Esos son los tres santorales que tenemos en el día de hoy, así que un abrazo para todas ellas y ellos también. Vamos a estarle contando de todo lo que ha ocurrido durante esta lluviosa jornada, porque ha llovido mucho en esta jornada. Hemos tenido muchas precipitaciones y obviamente que ayuda un poco, ¿no? Pero igual preocupa. Seis grados a esta hora la temperatura con un 87% de humedad, viento de 33 kilómetros a la hora, dirección sureste, sureste. La visibilidad es ilimitada en el aeropuerto y lloviendo en la región de Magallanes. Podríamos tener lluvia, bueno, vamos a tener lluvia toda la tarde, ¿ah? Ya, eso es en cuanto al tiempo. Comenzamos la noticia a esta hora aquí en Píbulo Radio. Estos son los titulares. Principio de incendio movilizó dos unidades del Cuerpo de Bomberos a calle Centeno con Rómulo Correa. Esto fue en la mañana de hoy. De forma atípica y sin visitas, se conmemoró el Día Internacional de los Museos. Esto debido a la pandemia del coronavirus. Saturación en región metropolitana por pacientes COVID-19 obliga al Hospital Clínico de Magallanes a reestudiar futuras aeroevacuaciones hacia otras regiones. El móvil de Píbulo Radio está llamando. Un llamado a comandancia en Centeno con Rómulo Correa esta mañana y dos unidades de bomberos tuvieron que llegar a este lugar. Luis García nos trae el informe. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está? Buenas tardes. Efectivamente, esta mañana, pasadita a las 7 horas, cerca de las 7 días aproximadamente, se activó la alarma de la Central de Cuerpo de Bomberos de Montalena despachando dos unidades de la cuarta y séptima compañía hasta calle Centeno, antes de llegar a Rómulo Correa, lugar donde se registraba el principio de incendio. La llegada de bomberos del fuego ya estaba controlado y se había tratado un problema que se había originado, según lo que se pudo informar en el lugar, por un recalentamiento de ropa que estaba siendo secada sobre un calentador. La situación fue controlada por los propios moradores quienes posteriormente derivaron en el procedimiento para personal de bomberos que efectuaron la revisión y descartaron que exista algún tipo de inconveniente, en este caso de riesgo para los habitantes de esta vivienda. Muy bien, qué bueno que nos pasó, Mayore, la situación, Luis. Gracias. Nos vemos, que estén muy bien. Chau, hasta luego. Ahí estaba la información con Luis García, que nos entregaba antecedentes respecto de esta situación que se vivió en el día de hoy. Vamos a otro antecedente. Antecedentes, fíjese que saturación de la región metropolitana, que ya lo sabemos, ¿no?, con la cantidad de infectados que hay de COVID, obliga a que el Hospital Clínico de Magallanes comience a reestudiar las futuras aeroevacuaciones que se podrían hacer y a dónde enviarlas igual. Jesús Nieves nos trae el informe. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Bueno, sí, según el último reporte entregado por el Ministerio de Salud hace poco más de media hora, 20 minutos, 40 minutos, daba cuenta que el servicio de la Araucanía Norte está en su totalidad de ocupación, obviamente con un 100%, mientras que los seis servicios de salud de la región metropolitana sobrepasan el 90%. Estos datos fueron entregados recientemente y se condicen con lo empregado el jueves pasado, el jueves pasado donde también daba cuenta que el servicio de salud de Magallanes presentaba una ocupación del 56% de camas críticas o de camas de unidades intensivas del Hospital Clínico de Magallanes, que es el establecimiento de salud principal para atender a este tipo de pacientes. Al respecto, el jueves pasado, el subdirector médico subrogante del Hospital Clínico de Magallanes, doctor Claudio Barría, él comentaba que ellos ven con atención, están viendo con atención todo lo que sucede en otras regiones con respecto a la pandemia y obviamente también en la región metropolitana, ya que han sido evacuados desde Magallanes hacia la región metropolitana, hacia otros hospitales de esa región, pacientes que han sido atendidos por COVID-19, por la saturación que Magallanes presentó hace cuatro semanas. Él también indicaba que ellos ven, sospechan que el PIC que Magallanes vivió durante las últimas dos, tres, cuatro semanas lo van a empezar a vivir en el centro del país durante la semana que viene, de acuerdo a la saturación y a los números que ellos manejan. Está obligado que el Hospital Clínico de Magallanes, en conjunto con el servicio de salud, traten de reestructurar y de revisar cómo tener disponibilidad de camas en otras ciudades del país a fin de tener ventiladores disponibles de forma permanente en la región. Así que esto fue indicado por el subdirector médico subrogante del Hospital Clínico de Magallanes, el doctor Claudio Barrías, que también indica la posibilidad de evacuar a pacientes hacia otras regiones del país, obviamente que no sea la región metropolitana, está latente esto por la saturación que ha tenido el centro del país durante las últimas semanas producto del COVID-19. Perfecto, Jesús, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿No deja de ser preocupante la situación también? O sea, con todo lo que está pasando en Santiago, ¿verdad? Sí, nosotros también tenemos, digo nosotros en la región de Magallanes tiene una ocupación de camas. El último reporte que se entregó de un 56%, si no me equivoco, ayer habían no más de 10 personas internadas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Magallanes. Esto ha venido descendiendo durante las últimas semanas. Recordemos que hemos visto cómo han descendido los casos durante los últimos días y esto se debe a la estrategia que ha aplicado el Ministerio de Salud, aunque también el mismo doctor Claudio Barrías en la misma entrevista que salió el viernes en la semana pasada en nuestro diario indicaba que estas dos o tres semanas para Magallanes serán fundamentales para ver cómo ha servido la cuarentena en la región. Así que el Servicio de Salud y el Hospital Clínico de Magallanes también están preparados para una eventual y espero que no ocurra, esperamos que no ocurra una saturación del sistema de unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Magallanes, que es el centro de referencia y el Hospital COVID como lo han señalado las distintas autoridades regionales. Jesús Nieves, que te vaya bien. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estábamos con la información también del área de salud con Jesús Nieves y Luis García con la información policial. Transmite Pingüino Multimedia. Y dos damnificados dejó un voraz incendio que destruyó una vivienda en el sector Río de la Mano el día sábado. Uno de los integrantes de esta familia resultó en graves quemaduras. Al lugar tuvieron que concurrir cuatro unidades del cuerpo de bomberos. Cerca de las 22 horas de este sábado se desató un siniestro en una vivienda de calle Patagona a la altura del 1900 en el sector de Río de la Mano al sur de la ciudad de Punta Arenas. De acuerdo a lo vivido, las llamas rápidamente se extendieron por la estructura de la casa habitación que al no contar con un muro cortafuegos hacía inminente la propagación del fuego a las viviendas colindantes. Así lo relató el arrendatario de la vivienda afectada. Cortó la luz de repente y yo estaba sentado en mi computador y fui a ver a la cocina qué pasaba y vi las llamas en la esquina del test. No, traté de... saqué agua del lavaplato y traté de apagar, pero no. Tengo entendido que el vecino estaba solo, pero no. Mi vecino sí le seleccionó un poco, sí. Por su parte, y de acuerdo a lo expresado por el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, Carlos Hidalgo, las primeras unidades en llegar al incendio se abocaron a la tarea de contener la propagación del fuego. Afortunadamente, las primeras unidades que llegaron al lugar, aparte de extinguir el incendio, se preocuparon de evitar que se propagaran las casas colindantes y evitar que estas sufrieran daño producto del fuego. Mira, con respecto a personas lesionadas, tenemos entendido que había dos personas que arrendaban para esta vivienda y hay una persona, sexo masculino, el cual salió, no sé si por quemadura o corte de mano o pie, y fue atendido por personal del SAMU y derivado de la asistencia pública. El siniestro dejó la totalidad de la vivienda destruida, dos personas damnificadas, una de las cuales resultó con graves quemaduras, siendo derivado en ambulancia del SAMU hasta el Hospital Clínico de Magallanes, sentando las causas del incendio, están siendo investigadas por personal de peritos del Cuerpo de Bomberos. Adicionalmente, cabe señalar, otra emergencia se produjo la madrugada del mismo sábado alrededor de las seis de la mañana y que afectó el inmueble donde funcionaba un restaurante en calle Croacia a la altura del 700 entre calles Bores y Magallanes, pleno centro de la ciudad y que terminó completamente destruido. Sí, pues dos incendios. El del local comercial a las seis de la mañana el día sábado, después la noche, el sector del río La Mano, la casa que se quemó arriba en la toma, el sector de Enrique Bello, o sea, hay que tener cuidado con los calefactores, por favor, ¿ya? 13 con 12. Pingüino Multimedia. Información para la gente. Y los de siempre, así había un grupo que se llamaba, los de siempre, porque un conductor se dio a la fuga tras protagonizar un violento accidente y dejar abandonado a la acompañante. Carabinó, realizó el llamado a la comunidad a tomar conciencia. Bueno, finalmente en la madrugada después se entregó. De acuerdo a lo señalado por el capitán Marcelo Ruiz, oficial de turno de carabineros de la primera comisaría de Punta Arenas, durante la jornada nocturna el fin de semana se realizó un servicio especial a nivel de la prefectura Magallanes en la capital regional. Oportunidad donde se realizaron diversos controles vehiculares en distintos sectores de la ciudad con un accidente que dejó como saldo una persona lesionada que debió ser trasladada al hospital clínico de Magallanes por una ambulancia del SAMU y donde el conductor del vehículo se dio en primera instancia a la fuga. También tuvimos un hecho lamentable donde hubo un vehículo que se dio a la fuga de personal policial perdiéndolo de vista para posteriormente esto perder el control del móvil y ocasionar un accidente lo cual impactó obviamente con un vehículo particular una camioneta que estaba estacionada fuera de un domicilio particular. El oficial de carabineros agregó que en horas de la madrugada el conductor causante de este accidente se presentó en la unidad policial donde fue detenido para quedar finalmente apercibido y en libertad por instrucciones del fiscal de turno. El capitán Marcelo Ruiz aprovechó de realizar un balance y de enviar un mensaje a la comunidad. Como balance tuvimos siete infracciones al tránsito se retiraron dos vehículos de circulación ya que estos no contaban con su documentación al día y también aprovechar la misma instancia a raíz de esa misma fiscalización hacer un llamado a la comunidad ya que seguimos observando que pese a estar en un estado de catástrofe de excepción y catástrofe obviamente las personas siguen saliendo a la calle y ese es un tema que obviamente preocupa. Ahí está y millonarios los daños a una camioneta que es carísima y que bueno resultó con daños también. Las tres horas con catorce minutos. Compañía que no se agota la que más se escucha un nombre Pingüino Radio y un prófugo de la justicia colombiano y queda requerido a nivel internacional por la Interpol fue detenido este domingo aquí en la ciudad de Punta Arenas por los detectivos de la brigada antinarcótico contra el crimen organizado de la policía de investigaciones. Ahora, ¿qué va a pasar con él? Bueno, hay que ver qué es lo que sucede en las próximas horas respecto de cuál va a ser el destino de este hombre que estaba requerido a nivel internacional. Durante la jornada de este domingo los detectives de la brigada de antinarcóticos y contra el crimen organizado Brianco de la policía de investigaciones de Punta Arenas lograron la detención de un ciudadano colombiano que mantiene una notificación roja de Interpol el que además es requerido en Argentina por el delito de contrabando país que se encuentra solicitando su extradición. De acuerdo a lo informado el sujeto de 36 años de edad logró ser aprendido luego de diversas coordinaciones realizadas por la oficina central nacional Interpol de Santiago en la región metropolitana organismo dependiente de la PDI y en donde para detener al sujeto existió una orden de detención emanada por la Corte Suprema. Así lo dio a conocer el comisario Patricio Flores jefe de la brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado de Punta Arenas escuchemos lo que señaló. Este procedimiento se gesta a raíz de un requerimiento emanado de la OCN Interpol en virtud a una orden de detención y de búsqueda hacia un ciudadano colombiano quien era intensamente buscado en este caso desde Argentina por el delito de contrabando de estupefaciente. Conforme a esto y en virtud a este requerimiento de detención emanado de la Corte Suprema de Justicia detectives de la brigada de la brigada antinarcótica contra el crimen organizado Punta Arenas desde el día viernes se abocaron a realizar diversas diligencias tendientes a la ubicación de esta persona. Es por esto que el día domingo cerca del mediodía se logró dar con el paradero la ubicación y detención de este ciudadano colombiano quien fue detenido por detectives de la brigada antinarcótica. Además detectó y encontró entre las vestimentas de este ciudadano 500 dólares falsificados los cuales fueron periciados por el perito del laboratorio de criminalística regional Punta Arenas. Eso lo señaló el comisario Patricio Flores de la brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado de la policía de investigaciones de Punta Arenas quien manifestó finalmente que los antecedentes fueron puestos a disposición del ministerio público durante la jornada de este lunes el sujeto de nacionalidad colombiana y que es requerido por la Interpol por los delitos que ya comentamos comparecerá ante el tribunal para la audiencia de control de detención Jorge Muy bien ahí está pues vamos a ver qué es lo que sucede con esta solicitud a nivel internacional para este ciudadano colombiano que era buscado por la justicia a nivel Interpol y que fue encontrado acá en Punta Arenas informaciones minuto a minuto la entretención permanente para nuestros amigos auditores eso es Pingüino Radio y independiente independiente que haya pandemia y todo eso la Armada de Chile sigue haciendo su trabajo por eso concluyeron las tareas de mantenimiento de la señalización marítima y el reposicionamiento de las boyas en los canales australes esto para poder tener una buena navegación esto estuvo a cargo del remolcador Lautaro de la Armada de Chile destacando la importancia de la tarea encomendada por el alto mando de la institución en materia de señalización marítima que permite a los navegantes nacionales e internacionales realizar travesías en forma segura a través de los canales australes en Magallanes convirtiéndose en pocas palabras en los semáforos del mar dada su luminosidad y sus colores personal especialista en esta área fue embarcado en el denominado León del Estrecho para cumplir con este cometido como todos saben el país se encuentra en medio de una pandemia producto del coronavirus por lo tanto es de vital importancia mantener el abastecimiento de las rutas comerciales abiertas para el abastecimiento de las localidades de la región de Magallanes y en el país la importancia de la olla que ustedes pueden ver es poder señalizar bajas ondas objeto los buques navegén con seguridad en la ruta que une Puerto Williams con Punta Arenas se informó que la olla fue ubicada en el punto requerido superando los fuertes vientos y realizando un trabajo de ensamblaje previamente establecido en una operación que siguió un estricto protocolo de seguridad de esta manera la Armada de Chile continúa operando en las diferentes rutas marítimas las cuales son fundamentales para el abastecimiento y las comunicaciones en zonas aisladas desarrollando tareas tendientes a la mantención de la navegación segura en el mar y aportando al desarrollo nacional ahí está pues el remolcador Lautaro entonces de la Armada fueron los encargados junto a la tripulación obviamente y todos los técnicos ahí de mejorar revisar los faros señaléticas bollas y todo lo que tiene que haber para navegar por el estrecho de Magallanes y los canales australes también 13 con 20 Pingüino Multimedia Información para la gente Bueno y toda esta pandemia ha llevado a que se unan los entes las entidades el gobierno con las entidades particulares estudiantiles y estos actores han sumado todo para la lucha contra el coronavirus y se están fortaleciendo las alianzas para aumentar la capacidad de diagnóstico del COVID-19 en Magallanes el Cádiz por ejemplo de Olumac es uno de los que ha hecho un importante aporte La alianza generada entre diversas instituciones públicas de salud y de investigación en Magallanes han permitido responder ante la emergencia sanitaria que se viva a causa de la pandemia por coronavirus es así como el centro asistencial docente y de investigación de la universidad de Magallanes Cádiz UMAC junto a diversos actores han permitido asegurar la continuidad y ampliar la capacidad diagnóstica en la región alcanzando a 220 muestras diarias la primera autoridad regional el intendente José Fernández valoró la contribución que ha generado las diversas instituciones que de una u otra forma se han visto llamadas a cooperar para enfrentar el COVID-19 expresando que se necesita del aporte de todos y de la ciencia que juega un rol fundamental agradeciendo a los profesionales en el área para combatir el coronavirus y resguardar la salud de los magallánicos por su parte el director regional del servicio agrícola y ganadero Gerardo Otzen manifestó que en el marco de la colaboración interinstitucional el SAC dispuso de este instrumento para enfrentar de mejor manera la contingencia poniendo a la disposición de la seremía de ciencias de la macrozona austral a esta magna tarea se suma el aporte entregado por el consejo regional por un monto de 71 millones de pesos por la compra de insumos y kits para la extracción de material genético permitiendo al Cadeumag realizar más de 2.600 muestras esto sumado a otros aportes que se agregan a la lucha contra el coronavirus en este sentido el doctor Marcelo Navarrete director técnico del laboratorio Cadeumag indicó que es muy relevante la incorporación de personal dado que el equipo de trabajo debe desempeñar múltiples funciones habiendo requerido la duplicación de turnos en varias ocasiones por la gran necesidad de la región la puesta en marcha del nuevo equipamiento no solo aumenta la calidad sino que también fortalece la robustez de los resultados permitiendo la validación cruzada en diferentes plataformas que permite la puesta a punto de nuevas técnicas que favorezcan la continuidad del proceso diagnóstico ante el eventual quiebre de stock de ciertas marcas bueno el Cade nació para eso y está ayudando también a poder sacar adelante todos estos exámenes que se hacen trescientos y tantos al día o sea un tremendo aporte sin ninguna duda trece con veintitrés actualidad cultura deportes lo revisamos en este momento en pingüino radio bueno y antes que pasara todo esto de la de la pandemia y el estallido social íbamos embalados como ciudad respecto del reciclaje finalmente hubo una certificación ambiental intermedia que logró la comuna de Punta Arena y subimos de nivel en medio a lo que es el día mundial del reciclaje producto de la emergencia sanitaria solo se está reutilizando vidrio pero antes de eso íbamos muy bien el martes recién pasado el Ceremi de Medio Ambiente Eduardo Chiapacase informó que el municipio de Punta Arenas obtuvo la certificación ambiental nivel intermedio al cumplir con los requisitos y la evaluación que le permite avanzar y aumentar en su calificación la noticia fue valorada y destacada por el alcalde Claudio Raonic quien explicó que se ha realizado un trabajo constante y ordenado en el tiempo incorporándose estrategias y educando a los vecinos en materia de reciclaje para de esta forma mantener la ciudad limpia el Edil agradeció la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y el trabajo de los funcionarios municipales en esta labor desde hace tres años nuestra ciudad comenzó a reciclar y se ha hecho un gran esfuerzo porque nuestra calidad de entrada a la Antártica todos esperan que nuestra ciudad sea un ejemplo de manejo de residuos y por cierto que sea una ciudad amigable al medio ambiente pero lamentablemente solamente hemos visto esfuerzos de particulares y por eso desde el año 2017-2018 comenzamos a reciclar asimismo la primera autoridad comunal entregó detalles de las tareas desarrolladas durante el 2019 que según expuso el programa Punta Arenas Recicla logró rescatar de la basura 670.000 botellas de vidrio gracias a un convenio de colaboración vigente con cristalerías de Chile Transmares y cervecería austral sumado al cartón que solo el año pasado de acuerdo al Edil evitó la tala de poco más de 3.000 árboles agregó que a esto se suma un logro significativo para la comuna que tiene relación con el retiro de 2.500 neumáticos desde los espacios públicos de la ciudad los que fueron trasladados gracias a un proyecto municipal hasta la planta recicladora ubicada a 70 kilómetros de Punta Arenas lugar en el que es convertido en caucho o ecoasfalto el alcalde destacó además el trabajo que se ha desarrollado desde hace un tiempo y que refiere al programa Retiro de Cachureos una innovadora iniciativa que ha logrado limpiar los patios y espacios comunes de los vecinos pero también disminuir ostensiblemente los basurales clandestinos en los sectores periféricos bueno sin duda que el camión cachurero igual hizo lo suyo porque bajaron bastante los basureros clandestinos que tenemos por ahí de repente y claro debido a que se sacó mucho cachurero que había guardado en los patios igual así que bien después cuando pase todo esto vamos a tener que seguir igual entonces dejando limpiecita la ciudad para que así podamos vivir todos de buena manera las 13 con 26 música entretención y fiel compañía eso es pingüino radio en la ruta en las estancias en zona de pesca estamos siempre contigo 24 7 las 24 horas y una importante ayuda entregó amigos solidarios de la patagonia a diversas familias de la ciudad de punta arena hicieron una cruzada que busca apoyar a quienes están en momentos difíciles ahora con toda esta pandemia durante la jornada de este domingo los integrantes del grupo amigos solidarios de la patagonia realizaron la entrega de canastas en diversos sectores de la comuna de punta arenas como una forma de poder ayudar y colaborar con las familias que a causa de la pandemia del coronavirus se han visto más afectadas el objetivo de la organización es entregar una ayuda social equivalente a una caja de alimentos pues de primera necesidad priorizando en este beneficio a personas que pasan por momentos apremiantes y que por la contingencia que se vive en la comuna se encuentran cesantes o pertenecen al grupo de adultos mayores y más vulnerable para ello diversos funcionarios del ejército la armada carabineros y policía de investigaciones con el propósito de evitar poner en riesgo a la comunidad se organizaron tomando todos los resguardos tanto en la preparación como en el reparto de las canastas en estos momentos en los cuales se vive una verdadera catástrofe en el ámbito de la salud y que obliga a tomar medidas sanitarias para evitar la propagación del virus junto con ello amigos solidarios de la patagonia se aprestaron en ir en ayuda tal y como cuando fue creada esta agrupación producto de la idea de su fundador Manuel Vergara quien a través de un video compartido en las redes sociales incentivó a muchos a unirse a esta cruzada que en la actualidad suma 110 integrantes de distintas regiones del país y también de puntarenas que de forma organizada se abocan a las diversas tareas entre ellas las compras y localizar los hogares que se beneficiarán también hicieron un llamado a quienes quieran sumarse y colaborar con esta hermosa tarea solidaria a través del teléfono whatsapp más 56 9 42 14 61 68 ahora el vitrineo es online y en el artedevestir.com seguimos estando disponibles para ti 24 7 y con despacho a todo magallanes porque yo me quedo en casa visita el artedevestir.com y llegaremos a la puerta de tu hogar nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria y con la modalidad online del programa executive de universidad de las américas hoy la distancia y el horario no son inconvenientes para lograrlo compatibiliza los estudios con el trabajo y tu vida personal desde cualquier parte y en el horario que más te acomode con la misma calidad y grado académico de una carrera presencial infórmate en admisión.udla.cl universidad de las américas acreditada cuatro años cuando cuidas tu hogar tu hogar te cuida a ti por eso hoy más que nunca prepara tu hogar para las bajas temperaturas de este otoño-invierno con el especial calefacción y dormitorio de Easy donde encontrarás cientos de productos para proteger tu hogar del frío aislante termoacústico FiberBlock a 4.700 pesos pagando con tarjetas en COSUD Scotiabank 25% de descuento de lana de vidrio rosada para aislar el frío y mantener el calor pagando con tu tarjetas en COSUD Scotiabank encuentra las semis y tiendas y online Easy renueva el amor por tu hogar porque queremos que disfrutes más los días en casa llegaron los precios aún más bajos de Líder en Tecno casa juguetería y mucho más además con tu Líder BCI podrás pagar en 10 cuotas sin interés y no olvides compra en Líder.cl y retira sin costo en tu Líder más cercano Líder vigencia vigencia desde el 11 al 27 de mayo de 2020 términos y condiciones en www.tarjetaliderbsi.cl infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl Carnicería El Gauchito El Buffet de la Carne Regional informa que en tiempos de cuarentena mantendremos nuestros horarios de atención pensando siempre en las familias magallánicas horario normal de 9 a 13.30 y de 15.30 a 20 horas ternerita y cordero fresco todos los días manteniendo sus precios insuperables del mercado Carnicería El Gauchito El Buffet de la Carne Regional apoyando a la cuarentena y a las cuarentonas Baja la app y vive Aguas Magallanes desde tu casa porque proteger tu salud es lo más importante para nosotros baja nuestra app y accede a los siguientes trámites desde la tranquilidad de tu hogar Paga tu cuenta de manera rápida segura y confiable además podrás informarnos la lectura de tu medidor y mucho más con esto evitarás salir de tu casa protegiéndote a ti y a tu entorno familiar Descárgala desde Google Play y App Store Conoce más en www.aguasmagallanes.cl Carnicería El Gauchito Carnicería El Gauchito El Buffet de la Carne Regional informa que en tiempos de cuarentena mantendremos nuestros horarios de atención pensando siempre en las familias magallánicas horario normal de 9 a 13.30 y de 15.30 a 20 horas ternerita y cordero fresco todos los días manteniendo sus precios insuperables del mercado Carnicería El Gauchito El Buffet de la Carne Regional apoyando a la cuarentena y a las cuarentonas Servicio de transporte y distribución de carga Ya estamos en Punta Arenas con entrega y retiro a domicilio Contamos con cobertura nacional Dirección Kilómetro 8 y medio Ruta 9 Acceso Norte de Punta Arenas Correo electrónico Punta Arenas arroba barmont.cl triple W punto barmont.cl barmont la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso Porque en Edelmag nos importas Desde ahora cuentas con un número gratuito de atención al cliente el 800 800 400 Este número refuerza nuestros canales no presenciales para atender todas tus consultas y trámites Recuerda comunicarte gratis al 800 800 400 Visitar nuestra oficina virtual en triple W punto edelmag.cl Escribir a nuestra cuenta de Twitter arroba edelmag guión bajo SOS o correo electrónico atención de clientes arroba edelmag.cl Edelmag comprometidos con tu seguridad Tenemos la energía para Magallanes Estamos a la espera de lo que va a ser el recuento o lo que va a ser el informe regional recordemos que ya se hizo el nacional con el ministro de salud con el subsecretario de redes sociales con la subsecretaria de salud Paula Daza y arrojó 29 personas fallecidas esto es un récord 29 personas fallecidas y nosotros como región de Magallanes nos estamos acercando rápidamente a los mil contagios obviamente que las autoridades siguen preocupadas por todo esto entonces el tema de tomar conciencia parece que no ha llegado muy bien a la mayoría de la gente al disco duro de cada uno de nosotros de que tenemos que cuidarnos de forma severa de que la situación está compleja especialmente para los adultos mayores para los niños que son como los más vulnerables y obviamente que hay una preocupación respecto de ello por parte de las autoridades entendemos que hoy día habla el intendente entendemos que habla también el general de ejército entiendo que va a hablar ser el Ceremi subrogante de salud y la Ceremi de desarrollo social Liz Casanueva entiendo que ellos son los obradores en el día de hoy con cifras con números que nos dejan de preocupar y obviamente que acá hay un tema del autocuidado nosotros estamos constantemente dando a conocer este tema del autocuidado para que así no tengamos más muertes que lamentar porque ya llevamos 16 personas fallecidas en lo que va de esta pandemia aquí en la región de Magallanes 16 personas y obviamente una cantidad importante de contagiados ya pasamos los 900 hace rato una de las comunas que también está compleja es la comuna de Navarino donde hay 19 personas contagiadas aunque está estaqueada ahí está aguantado ya parece que la situación la tienen controlada porque no han habido más contagios al menos en esa comuna también Puerto Natalia ha tenido lo suyo hay dos comunas rurales que están con contagios que es la comuna de Primavera y la comuna de San Gregorio y esto ha llevado a que se pongan estas barreras sanitarias y nos llegaban comentarios en la mañana respecto de las comunas aledañas a la ciudad de Punta Arena como es el caso de Río Verde como es el caso de Laguna Blanca como es el caso de San Gregorio que la gente que está trabajando en la zona del campo en estos momentos necesitan venir a la ciudad de Punta Arena para poder abastecerse de los productos que ellos requieren para poder subsistir y no hay un permiso que otorgue el municipio o quien sea o el gobierno o la fuerza pública para que puedan venir a abastecer sus productos acá a la ciudad de Punta Arena por ahí nos comentaban que llegó un informe o una orden del Ministerio de Salud en la cual a estas comunas rurales se le invita a ir a comprar a Puerto Natales pero el alcalde de la comuna de Puerto Natales Fernando Paredes también sacó un tema de que no quiere que ingrese gente de afuera a la comuna de Puerto Natales para poder evitar el tema del contagio entonces claro las autoridades también deben pensar en qué va a pasar con la gente que está en la comuna de Río Verde la gente que está en la comuna de San Gregorio en la comuna también de Laguna Blanca que son gente que trabajan en los puestos que en las estancias y que necesitan abastecerse de vivres la gente que está en el arriesgo por ejemplo que necesita también abastecerse entonces hay un tema ahí de que no se le deja entrar a la ciudad de Punta Arena sería bueno que de repente las autoridades igual pudieran responderle a estas personas porque hay preocupación porque dicen que ya no tienen que comer no porque no tengan el dinero sino porque no tienen como venir a Punta Arena porque no los dejan entrar entonces obviamente hay una preocupación respecto de ello también ahí en este en este tema y fíjense que la Iglesia Católica de Magallanes está preparando protocolo para retomar la realización de las misas presenciales por lo menos el obispo conversó con nosotros y nos dio a conocer esa información desde el fin de marzo la Iglesia Católica no ha abierto sus puertas en Magallanes para la realización de las misas presenciales y sus fieles se han tenido que conformar solo con ver las Eucaristías vía online incluso de manera inédita la Iglesia Católica de Magallanes decidió celebrar la Semana Santa sin público y transmitiéndola solamente a través de su página de Facebook de eso ya han pasado más de un mes y aún la Iglesia Católica de Magallanes no tiene claridad de cuándo volverán a abrir sus puertas a los fieles es así que nuestro medio conversó con el obispo de Magallanes Bernardo Vaste Florense quien indicó que se encuentran preparando un instructivo pero que este se llevará a cabo cuando las condiciones y la autoridad sanitaria lo permitan es así que el religioso indicó que nos encontramos realizando un protocolo de acuerdo a lo pedido por la autoridad sanitaria este protocolo nos ayudará a ir poco a poco abriendo nuestros templos para las distintas celebraciones de modo especial para las eucaristías ser consultada la autoridad religiosa respecto a qué condiciones necesitan tener para poder iniciar las eucaristías presenciales este dijo que por ahora nos parece de acuerdo a lo que han señalado las autoridades no es conveniente realizar eucaristías con asistencia a los fieles estamos esperando que se den mejores condiciones para asegurar que existe la menor posibilidad de contagio unos a otros esto pensando en tantos que son asintomáticos y no lo saben y son fuente de contagio respecto al contenido del protocolo que preparan Bastres indicó que lo haremos revisar por profesionales que nos den el visto bueno por tanto no puedo adelantar nada por el momento finalmente el religioso reconoció que habían pensado en comenzar en este tiempo con las eucaristías presenciales sin embargo les aconsejaron que no estaban las condiciones finalmente para iniciarlas este es el informe de Gerardo Pérez 13 con 40 están tratando de retomar las misas nuevamente en la iglesia católica lo que dio a conocer el obispo 20 para las 2 de la tarde hacemos resumen hacemos resumen hacemos resumen de noticias hasta ahora Campi Buenos Radio estos son los titulares principio de incendio movilizó a dos unidades del cuerpo de bomberos a calle Centeno con Rómulo Correa en horas de esta mañana de forma atípica y sin visita se conmemoró el Día Internacional de los Museos esto debido a la pandemia del coronavirus saturación en la región metropolitana por pacientes COVID obliga al hospital clínico de Magallanes a reestudiar futuras aeroevacuaciones hacia otras regiones del país desde la Patagonia chilena te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio Ya nos reencontramos mañana en las 7 y en la tarde todo noticias noticias también de lo que fue el día de hoy en todos los ámbitos ahí está va a seguir lloviendo así que a cuidarse que estén bien buena semana buena tarde pingüino pingüino multimedia único canal digital